San Martín de la Ascensión, vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a relatar la vida de un santo vasco martirizado en Japón, pero que nos mantenemos en el Japón del siglo XVI, el cristianismo en este país y sus misioneros. Ahora veremos a Toyotomi Hideyoshi crear la grandeza de Japón y a la vez ejecutar sin piedad a los santos vascos, entre ellos San Martín de la Ascensión, en la ciudad de Nagasaki, y como colorado viene el segundo martirio de la ciudad de Nagasaki a través de la bomba atómica de 1945, precisamente en la ciudad más cristiana del Japón. Después del asesinato de los 26 mártires, los japoneses cristianos resistieron hasta 1637 y después de varias masacres se convirtieron en cristianos ocultos desde el siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XIX. A partir de ahí se reunieron con la iglesia católica, excepto una reducida minoría, los cristianos separados. Bueno, vemos el cristianismo en Japón. Misioneros cristianos en Japón. Los 26 mártires de Japón fueron un grupo de cristianos ejecutados mediante crucifixión el 5 de enero del año 1597 en Nagasaki, Japón. La ejecución se llevó a cabo por orden de Toyotomi y de Yoshi en el marco de la persecución del cristianismo promovida durante su gobierno y con objeto de gran cierta el favor de los sintoístas y evitar la influencia de las potencias extranjeras en la política interior. Los ejecutados fueron beatificados en 1627 y canonizados en 1862. Retrocediendo en el tiempo, el 15 de agosto de 1549, los sacerdotes jequitas, el vasco San Francisco Javier, el valenciano Cosme de Torres y el andaluz Juan Fernández llegaron a Kagoshima en Japón desde España con las esperanzas de llevar el catolicismo a Japón. El 29 de septiembre de este año, Javier visitó Shimazu Takashisa, el daimo de Kagoshima, pidiéndole permiso para construir la primera misión católica en Japón. El daimo consintió con la esperanza de poder tener una relación comercial con Europa. Acá vemos una pintura japonesa del misionero Zabieru, que es nuestro conocido San Francisco Javier, en el Japón. Esta es otra pintura de la misión de San Francisco Javier en el Japón. Durante los primeros años de la misión geshita en Japón, establecida por San Francisco Javier, esta contó con el respaldo del Shogun Oda Nobunaga, principal daño del país tras exponer al último Shogun Ashikaga, que dio en los religiosos extranjeros una forma de socavar el poder de las sectas judistas y facilitar las relaciones comerciales con España y Portugal. Esta actitud tolerante hacia los misioneros de la compañía de Jesús concluyó con el asesinato de Oda Nobunaga en el incidente de Honos Ji, y posterior ascenso al poder de uno de sus principales vasallos, Toyotomi Hideki Yoshu, de actitudes más conservadores hacia las influencias extranjeras, subvirtió la política de su antecesor y promulgó en 1587 el primer edicto de prohibición del cristianismo en Japón y expulsión de los misioneros Jesús. Este edicto fue el primer paso de una larga represión que tuvo su momento álgido con la condena a muerte de los 26 cristianos cuando misioneros europeo-franciscanos, un franciscano novo-hispano, San Felipe de Jesús, uno indio, San Gonzalo García, tres jesuitas japoneses y 17 laicos japoneses, incluidos tres menores de edad, los cuales salieron de Kioto, escoltados con soldados, y fueron ejecutados en la colina de Mishizaka, en las afueras de Nagasaki. Los individuos fueron alzados en cruces y lanzados ante la multitud. Vemos acá una pintura japonesa de una misa en Japón. Según el jesuita Diego Yuki, los portugueses españoles y los cristianos japoneses que contemplaron la escena rompieron el cordón de los soldados, corrieron hacia las cruces y empaparon de sangre trozos de paño y se llevaban pedazos de los hábitos y timonos de los ajusticiados. Los soldados los arrancaron de allí a golpes. El restaurador de los órdenes era Zawa Hansaburu, hermano del gobernador de Nagasaki, y que crucificaba los 26 mártires, colocó sentinelas con severas órdenes para que nadie se acercase. Después, la colina comenzó a llenarse de oraciones de varios gentes. Se tuvo que cubrir los cuerpos. En los días siguientes, en Terazagua hizo acercarse el lugar con cañas de bambú y reforzó la guardia. Sin embargo, de día, los cristianos simulaban negocios que los obligaban a pasar por el camino de la colina, deteniéndose en ella, hasta que los sentinelas lo forzaban a salir. De noche, pequeñas barquillas abordaban sigilosamente el acantilado. Los habitantes de Nagasaki vivían pendientes de la colina de Nishisaka. Al año siguiente, en 1598, un legado de Filipinas había recogido, previo de civilización, el Toyotomi Hideyoshi, los últimos restos de las víctimas. Y sus cruces quedaron únicamente en los hoyos que poco a poco iban cegándose. En los sueños posteriores, la persecución continuó esperódicamente, explotando otra vez entre 1613 y 1637, tiempo durante el cual el catolicismo estuvo oficialmente prohibido. La Iglesia Católica en Japón permaneció sin clero y la enseñanza teológica se desintegró hasta la llegada de los misioneros de Occidente en el siglo XIX. Este es un dibujo sobre el sacrificio de los 26 mártires cristianos. Y por último, este es el monumento que actualmente está en Nagasaki, recordando los 26 mártires cristianos de Japón. Esto entonces dijimos que da origen a lo que nosotros en japonés decimos cacturo kishitan, que quiere decir cristianos ocultos. A fines del siglo XVI, el cristianismo se había vuelto importante en Japón. Se calcula que había 200.000 cristianos japoneses en 1582. Japón quedaba dentro de lo que era el hemisferio castellano, siendo el tratado de todos ellos. Y por decreto del Papa, a los sacerdotes cristianos se les permitía llegar a Japón a través del hemisferio portugués. En japonés, quiero aclarar que el aprecio primero y luego el nombre. Al contrario de nosotros. En la conversión se adopta normalmente un nombre europeo. Las fuerzas tradicionalistas del Japón procuraron combatirlos aún teniendo en cuenta que varios señores feudales o gaimyos se habían ya compartido al cristianismo. Hasta 1857 continuaron los enfrentamientos y matanzas de cristianos. A partir de este año se entró en la clandestinidad. Hasta 1857 aproximadamente se llamaron los Kakurikuristán. En el siglo XIX se reunieron con la iglesia excepto un pequeño grupo de cristianos separados que entonces se llaman Hanare Kirishistán. Japón persiguió a los cristianos al mismo tiempo que acababa también con la población blanca original del Japón. Los Ain de Tohoku, norte de la isla de Honshu, que es la principal. Y también presentes en Hokkaido. Esta es la lista de los señores feudales cristianos del siglo XVI. Omura Sumitada, Omura Yoshida Ki, y así sucesivamente ustedes pueden ver los distintos conversos a fines del siglo XVI. Esta es una representación del Tomishi Nsukinaga, el señor feudal, la utilizada como Agustín o Agostiño. Esta es una pintura hecha a Hasekura Nsukinaga, con el nombre de Felipe Francisco de Hasekura. Este es el cristiano Don Justo Itakayama. Amakusu Shiro. Este es Mancio Ito, que fue un cristiano japonés que estuvo en Italia y en ese momento fue retratado por Tintoretto. Y fue ennoblecido como caballero de la escuela de oro. Pero está su tibia. Este es Shusaku Endo, escritor cristiano del siglo XX, fue autor de una novela llamada Silencio y llevada al cine por Martín Scorsese. Lo llevó al cine en el 2016. Shusaku Endo era cristiano porque su madre se había convertido al cristiano. La Virgen María y el Niño, según la representación japonesa en un manuscrito, esta es una escultura también de la Virgen y el Niño, según la costumbre japonesa. Un altar votivo japonés cristiano del siglo XVI. Estos son los Fumie, imágenes a pisar por los sospechosos de ser cristianos. Como ustedes ven, tenía una imagen de Cristo, o de la Virgen y el Niño, y eso se disponía en el suelo. y la escena es la siguiente. El sospechoso de ser cristiano debía presentarse ante el señor de la zona y se ponía el Fumie en el piso y se lo hacía pisar sobre esa imagen sagrada cristiana. Si no lo hacía, era ejecutado. Y si lo pisaba, demostraba que no era cristiano. Este es, en la isla de Ikitsuki, cerca de Nagasaki, unos cristianos ocultos, que a su vez, hoy en día serían Hanare-Kirishtan, o sea, separados. Un altar cristiano, una cruz cristiana de arte japonés, y es una ceremonia cristiana en la actualidad. Vamos a ver quién era este personaje, Toyotomi Hideyoshi, que fue el que condenó a muerte al santo cristiano San Martín de la Ascensión. Esta es la representación de Toyotomi. Fue un damio, nacido en 1537 y muerto en 1598 del periodo Tengoku, que un discurso Japón. Es conocido por sus invasiones de Corea y por haber dejado un abundante legado cultural, incluyendo la restricción de que sólo los miembros de la clase de samuráis pudiesen portar armas. De origen 1100, Yoshi se convirtió en uno de los hombres más importantes de la época y sus reformas políticas pacificaron efectivamente el país y sentaron las bases del Shogunato Tokuguru, este personaje. Este personaje es el responsable de la muerte de nuestro santo pasto en 1596. Fue el segundo hijo de un peón de nombre Yaemon, que trabajaba como soldado del clan Oda. Su padre murió en 1542 cuando tenía sólo siete años de edad y su madre se casó nuevamente y sin nuevo esposo también sirvió al clan Oda. Hidiyoshi era pequeño para su edad flaco y no muy bien parecido. Sus padres lo mandaron a un templo para ser educado cuando era adolescente, pero el joven yó en busca de aventuras. En 1551 se unió al servicio de Matsushita Yukitsuna de que retenía el poder de la familia Irnagawa de la provincia de Totomi. Fue una elección inusual ya que el padre de Hidiyoshi y su padrastro habían servido al clan de Oda. De acuerdo a las investigaciones Hidiyoshi se unió al clan Oda como un humilde sirviente. Comenzó sirviendo en la batalla como portador de las sandalias de Oda Nobunaga, jefe del clan y aparentemente no causó una gran impresión en ese momento. Poco a poco le fueron encargando tareas más importantes logrando ascender dentro del clan. Hidiyoshi estuvo presente en la batalla de Oda de Hashama en 1560 en la cual Nobunaga derrotó a Imagawa Yoshimoto y empezó a subir. Después de este hecho Hidiyoshi se destacó como un diplomático exitoso. Hidiyoshi era un personaje muy pintoresco en especial como general y después como mandatario bajo de estatura delgado sus rasgos peculiares lo hacían parecido a un mono razón por lo cual Nobunaga conocido por ser grosero lo llamaba Zaru mono y la rata cava era adicto al licor y a las mujeres y cuando era joven nacía amigos con facilidad tenía un sentido inapto para la manipulación y para ver las intenciones de los otros hombres atributos que sin duda le llegaron en su ascenso a través de los rangos del clan Oda durante años logró triunfos pero en su intento de conquistar Corea fracasó Hidiyoshi deseaba el título de Shogun para poder ser considerado gobernante activo en Japón sin embargo el emperador de Japón no podía otorgar tal distinción a una persona de oígenes humildes tras verse imposibilitado de combatirse en Shogun el 6 de agosto de 1585 adquirió la más prestigiosa posición de regente imperial Tan Paku logró ser adoptado por Konoe Saki Hiza un noble cortesano en 1588 fue anfitrión del emperador reinante Go Iyosei en un evento elaborado que marcó la cúspide de su carrera y Yoshi quien en el pasado fue un humilde portador de sandalias hijo de un a Shigaru ahora le leía Waka al emperador y lo entretenía con una serie de abundantes festines durante su visita de 5 días adicionalmente hizo generosas contribuciones al tesoro imperial es más podría afirmarse que Yoshi y la corte imperial tenían una relación de dependencia mucua si Yoshi devolvía a la corte el lujo y la pompa perdidos mientras que la corte a su vez le proveía a Hideyoshi la legitimidad durante el gobierno Hideyoshi este procuró quitarle el poder a los monjes budistas que en algunas regiones seguían dentro de movimientos insurgentes como esta tega después de quitarle las armas y saquearlos les ofrecía sumas de dinero para restaurar los templos y regalaba porciones de tierra en 1586 se apoderó de la tila Kyushu muchos generales de Kyushu se habían convertido al cristianismo bajo la influencia de los portugueses algunos obligados y muchos templos budistas y sintoístas fueron destruidos si Yoshi expulsó a los misioneros cristianos en 1583 comenzó la construcción del castillo de Osaka símbolo de su poder y deseo de gobernar a todo Japón ordenó la restauración del palacio imperial y ofreció grandes sumas de dinero como ofrenda a la familia imperial construyó un fabuloso salón portátil para tomar té conocido como Kigame no sashiki cámara dorada cubierto con hojas de oro y forrado por dentro con seda de color rojo usada esta innovación móvil podía practicar la fenomenía del té en cualquier lugar demostrando su poder sin igual y estatus a su llegada Kigiyoshi también fue conocido por su gran afición al sumo y decretó las primeras normas que regulaban el milenario deporte procurando evitar lesiones y heridas de los combatientes Kigiyoshi concretó muchos cambios en la sociedad japonesa solicitó el sistema de clases sociales para los próximos 300 años al decretar que los compesinos fueran desarmados completamente y que los samuráis no podían dedicarse a la agricultura realizó el primer censo de Japón en el que todo el país quedó registrado decretó que todos los ciudadanos se quedaran en sus provincias respectivas para desplazarse fuera de ellos debían obtener un permiso oficial esta otra medida aseguró el orden con respecto a los bandidos de camino de igual forma al registrar el campo las tierras y recursos del Japón estos podían ser usados apropiadamente y sustentar las bases para una tributación sistemática y prohibió los esclavos y el trabajo sin su ayuda políticamente estableció un sistema de gobierno que creaba un equilibrio entre los más poderosos señores del Japón creó un consejo para dar cabida a los daimios más influyentes mientras que designaba a un regente el mismo Toyotomi es el primero en no sentar el cargo como responsable y director del consejo es lo más parecido que hubo en Asia a un parlamento en siglos en los últimos años de su vida fue recordado como una persona sanguinaria y violenta matado por ejecuciones de familias enteras también mandó crucifitar a varios monjes traquechanos su ambición de conquistar más territorio lo llevó a dos inclusiones a Corea en las que fue duramente derrotado el sueño de un imperio japonés terminó con Hideyoshi no fue solo un gran líder militar que logró visitar el Japón y terminar con periodos sobreguerra de mil 150 años sino que realmente cambió la suya japonesa de manera radical en septiembre de 1598 en medio de la segunda invasión a Corea Hideyoshi falleció este es un retrato sobre caballo y este es el palacio en Osaka que levantó y está restaurado después de la segunda guerra mundial una estatua que lo recuerda vamos ahora a nuestro santo vasco San Martín de la Ascensión el día 14 de septiembre de 1627 el papa urbano octavo beatrizó 26 matas originalmente el papa Pío IX canonizó los cuidados el 8 de junio de 1862 se llamaba Martín de Loinaz que nació en el caserío Amunabarro en Gipuzcoa el 16 de julio de 1566 y fue bautizado el mismo día en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hijo de Juan García de Loinaz y María Martín de Amunabarro tras sus primeros estudios en la villa marchó a la Universidad de Alcalá en Madrid donde estudió entre los años 1583 y 85 se matriculó en 1583 en la cátedra del maestro Fuentes para cursar súmulas que es un compendio de principio de elementos de lógica y el 23 de octubre del 84 en la lógica del maestro Julián García el 11 de mayo de 1585 ingresó en el convento de San Sebastián de los Franciscanos de Añón en la provincia castellana de Guadalajara tomando el hábito y dando comienzo al noviciado el 17 de mayo de 1586 profesó como religioso francisqueno a Añón haciendo los tres votos religiosos en el mismo convento de Añón de San Bernardino de Madrid que estudió filosía biología moral y cuantas asignaturas entraban en la carrera sacerdotal en 1591 a los 25 años se ordenó sacerdote en San Bernardino donde posteriormente alcanzó los títulos de doctor y profesor fue nombrado lector de teología de este mismo convento pero Martín de Loinaz quería ser misionero precisamente en Japón en 1593 se embarcó en Sevilla para las misiones con rumbo a México y a partir de México llegó a Manila el viaje sufrió agudas fiebres que le dejaron muy débil por lo que fue a convalescer al convento de Santa Barra en el valle de Atoyac a 2000 metros de altura cuando se curó fue nombrado al convento de Santa de Nuestra Señora de Chiribusco como lector de filosofía y teología pero fue corta la estancia puesto que en mayo de 1594 embarcó para Manila en las islas Filipinas donde llegó el mismo mes pasó dos años en esta capital enseñando filosofía y teología en su convento pero siempre con la mirada puesta en Japón por fin en mayo de 1597 obtiene el destino deseado y llega al puerto de Nagasaki tras pasar una temporada en el convento hospital de Miyako hoy Tokio en el que se destacó por su rápido aprendizaje del japonés y humilde atención a los leprosos fue nombrado superior del convento de Osaka una pequeña casa e igual iglesia que tendían los frailes gracias a la caritativa labor con los pobres y enfermos fue creciendo de tal manera que el número de conversiones que los bonzos no dejaron de quejarse ante el compañero Taikonasa por fin accedió a este y dio un orden a San Martín y a sus compañeros de no salir del convento el día 30 de diciembre de 1596 se presentó en el convento de prisión un grupo de soldados que luego maniataron y sacaron para conducirlos a Miyako a donde llegaron el 3 de enero de 1557 fueron conducidos a la cárcel pública donde ya estaban prisioneros los franciscanos de aquella ciudad por fin tras un penoso viaje de todos los condenados desde Miyako a Nagasaki llegaron a Sononchi el día 4 de febrero donde pasaron su última noche al día siguiente fueron llevados a la colina de Nagasaki donde fueron crucificados y balanceados 26 mártires entre frailes acólitos y cristianos por ese motivo el día de Santa Agra el 5 de febrero celebramos en Beatein la fiesta en honor a San Martín de la Ignaz desde siempre van a existir una disputa entre las localidades de Beatein y Vergara atribuyéndose el origen del mártir San Martín de la Ascensión de Aguirre en Vergara o de Loinaz en Beatein tras su beatificación en 1627 las dos localidades le dieron templos en su honor ni siquiera el Vaticano se atrevió a tomar partido en la disputa y cuando se lo canonizó en 1862 el Vaticano dice San Martín de la Ascensión hijo de Guipúzcoa incluso las dos villas celebran fiestas en su honor los de Beatein el 5 de febrero en el desario del martirio y los de Vergara el 16 de septiembre en el desario de la beatificación esta es la estatua del santo en Beatein vamos a notar que el santo era muy educado en la lengua vasca en 1526 llegó a Japón en el cuarto el Galeón San Felipe con la excusa de una avería provocada por la tormenta el Galeón de San Felipe zarpó el 12 de julio de 1996 de Manila para México con 233 personas adorno el emperador de Japón Teiko Sama fue que anteriormente se había mostrado de niebolo con los misioneros franciscanos cambió repentinamente de conducta con la llegada del Galeón parece que le interesaba también tener un pretexto para apoderarse de las riquezas del barco y resarficio de los daños sufridos por los terremotos que ese año sacudieron al país pero lo más grave de todo fue que dictó sentencia de justificación contra los misioneros el incidente sobre dicho Galeón fue también ocasión al simpático episodio de las cartas en Esquera escritas por San Martín siete de los náufragos del Galeón subieron a Osaka con su jefe el general Vasco Landecho y se han oído a San Martín en cuya compañía pasaron la noche buena de 1596 última que esta había de pasar en la tierra el santo se estaba preso o detenido con doce hombres de guardia los japoneses dejaron a los disipentes encerrados con él y reforzaron la guardia con ocho hombres más los náufragos pasaron pues aquella noche y el día siguiente con el padre se convirtieron comulgaron a la misa de Gallo estando allí recibió una noticia de que los padres estaban sentenciados a que le cortasen orejas y después lo llevasen a Nagasaki para ser crucificados entre los náufragos visitantes había sin duda algunos que eran vascos conocemos los apellidos de varios de estos tripulantes de Garión que llevaban apellido vasco el general Landecho Soazola de Agustino Juan de Gara etc y antes de pedirse del santo acordaron de escribirle a este una carta en vasco con el objeto de que los japoneses no pudiesen entender en efecto se le escribieron y San Martín les envió respuesta de la misma lengua y por este medio se cruzaron varias cartas siempre en vasco avisándose mutuamente de muchas cosas desgraciadamente no conocemos en la actualidad el paradero ni el texto de ninguna de las cartas estos son los libros que uno puede consultar de en en Fray Luis de Villasañe en José Ignacio Laza y de Fidel Telejar vamos a ver como con horario la bomba atómica la ciudad de Nagasaki fundada en 1571 por su vez y a través de ella se introdujeron el tabaco el tempura el bizcochuelo y el pan en el Japón fue la ciudad que más cristianos tenía en Japón en el siglo XX y el 9 de agosto de 1945 se lanzó sobre ella la segunda bomba atómica el bombardeo de los indígenes Boxcar tenía orden de atacar los astillidos pero se encontró con una fábrica de armas Mitsubishi sobre la cual dejó caer la bomba atómica Fatman la segunda detonada sobre el Japón y más poderosa que la de Hiroshima inicialmente el blanco era Nigata pero estaba lloviendo y se cambió a Kokura pero la niebla era espesa y no pudo llevarse a cabo la falta de combustible con la emisión en peligro Charles Finney se decidió finalmente por Nagasaki el último blanco alternativo el Great Artist actuando como avión meteorológico informó que existía un claro visible entre las nubes mientras que el Boxcar sólo tenía combustible para una sola pasada al llegar el avión encontró un cerrado de hecho de nubes ante lo cual tenía que decidir si lo arrasaba o hubiera finalmente la edición de un barrio por radar a pesar de que Aumba falló por una distancia considerable arrasó casi la mitad de la ciudad al caer a un costado del valle de Urokami donde se emplazaba Nagasaki 35.000 de sus 240.000 habitantes murieron instantáneamente seguido seguido por la muerte de una suma equivalente por enfermedades y heridas entre los fallecidos figuran 6.200 de los 7.500 trabajadores japoneses de las plantas de municiones de Mitsubishi otros 24.000 incluyendo 2.000 coreanos que trabajaban en las plantas de guerra de la ciudad además de 150 soldados japoneses el terreno donde se encuentra la ciudad es muy montañosa lo cual limitó los efectos de las ondas expansivas de la explosión inicial de todos modos la destrucción del caos y el horror fueron similares a lo de Hiroshima la bomba que explotó a 500 metros de la original catedral de Urokami destruyéndola y matando a quienes estaban dentro por lo que 14 años después en 1959 se reconstruyó fue tal la satisfacción de los portales militares y el grado de impacto tanto de civiles como militares que Nagasaki no se inspeccionó hasta después de una semana cuando la ciudad era ya un osario silencioso los que lograron sobrevivir más allá del radio de acción de la bomba tuvieron que asistir a las oleadas de heridos en su mayoría graves en esta zona se incendieron las estructuras de acero edificios de hormigón los árboles con unas ranjadas de raíz algunas personas tuvieron quemaduras dentro del cuerpo etcétera el segundo martillo que sufrió la ciudad luego de los 26 martires es una oportunidad para reprimir a una nueva religión y la segunda vez por albergar cercanía las cercanías plantas de inicio de él este es el hongo de la bomba atómica en este momento Narazaki luce totalmente reconcluida como muestra la imagen muchas gracias por su atención esperemos que les haya gustado esta presentación la imagen la imagen la imagen la imagen Gracias.